Hola a todos, esta es la parte 3 de Kabbalah y Alquimia. En el video anterior hablamos un poco sobre los 5 niveles del alma, sobre la relación directa que hay entre la letra Aleph y el tetragrama, sobre la materia prima, las etapas del estudio y otros temas importantes, así que si aún no vieron el video anterior les dejo el link en la descripción para que lo vean y así no perdernos en los siguientes temas que vamos a ir tratando. Hoy vamos a empezar hablando de los 7 metales de la alquimia, también se les conoce como los 7 metales planetarios, porque estos están en relación a los 7 astros más cercanos a la Tierra. De hecho, los símbolos de los 7 metales se usan también para hablar de estos 7 astros, que son Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio y la Luna. El plomo se corresponde con Saturno, el estaño con Júpiter, el hierro con Marte, el oro con el Sol, el cobre con Venus, el Mercurio con Mercurio y la plata con la Luna. Antiguamente a estos 7 astros se les conocía como los 7 planetas, pero evidentemente la Luna y el Sol no son planetas, la Luna es un satélite y el Sol es una estrella. En numerosos textos de Kábala y Alquimia vamos a encontrar esta estrella de David con estos 7 símbolos. A veces simplemente vamos a encontrar los símbolos dispuestos de otras formas, como lo vemos aquí, Saturno, Júpiter, Mercurio, Marte, Venus, Luna y Sol. Esta forma de disponer los símbolos de los planetas o de los metales está en directa relación al árbol de la vida. Como ven aquí, cada astro o cada metal se puede asociar a una sefirah del árbol de la vida. En los videos anteriores estuvimos hablando de los 3 principios de la naturaleza y las 3 sefirot superiores del árbol de la vida, que son Keter, Jojma y Binah. Si recuerdan, estos están en relación al Mercurio, el Azufre y la Sal. Y a las 3 letras madres del alfabeto obreo que son Aleph, Mem y Shin. Hoy entonces vamos a hablar de las 7 letras dobles del alfabeto obreo. Vamos a ver cómo se relacionan con sefirot, con metales y con los 7 astros más cercanos a la Tierra. En principio se les dice letras dobles porque cada una de estas tiene doble pronunciación. Bet o Bet, Gimel o Gimel, Dalet o Dalet, Kaf o Haf, Pe o Fe, Resh o Resh y Taf o Saf. Pero también se les dice dobles porque estas representan la dualidad de las cosas. Pertenecen entonces al mundo de la fragmentación, específicamente al mundo de Briá, que es el mundo de la creación. Según el Génesis, la creación se realizó en 7 días. Cada uno de estos días está en relación a un día de la semana y a una de las 7 letras dobles. Como también a un astro, a un metal y a una sefirah del árbol de la vida. En el Sefir Yetzirah vamos a encontrar al menos unas 10 formas distintas en la que los sabios relacionaron las letras a sefirot y a planetas. Sin embargo, esta relación que estamos viendo aquí es la que más se suele usar en la cábala hebrea o la cábala judía. Aparece también en un texto antiguo de cábala que se conoce como Sefer Acusari, escrito por Yehud Alevi. La Bet se suele asociar a Saturno, al día sábado, al plomo y a la sefirah Binah. La Gimel se asocia a Júpiter, al día jueves, al estaño y a la sefirah Geset. Binah, si recuerdan, significa inteligencia. Geset significa misericordia. La letra Dalet, que es la siguiente, se asocia a Marte, al día martes, al hierro y a la geburah, que se traduce como severidad. La kaf o la haf se asocia al sol, al día domingo, al oro y a Tiferet, que se suele traducir como belleza. La letra P se asocia a Venus, a los días viernes, al cobre y a Netzach, que se traduce como victoria. La resh se suele asociar al mercurio, tanto al metal como al planeta, a los días miércoles y a la sefirah Ot, que se traduce como esplendor. Y la letra Taf se asocia a la luna, a los días lunes, a la plata y a la sefirah Yesot, que se traduce como fundamento. Dentro de la cava lebrea, como se menciona en el sefirah Yetzirah, existe más de una forma de asociar las siete letras dobles a las siete sefirot o a los siete planetas. Existen distintas correspondencias porque éstas responden a las distintas perspectivas que tenían los antiguos sabios de distintas escuelas en el tiempo. Es decir, que éstas se hacen simplemente con un fin didáctico para poder explicar los conceptos. Las relaciones que recién vimos es la que yo más suelo usar para explicar, pero también conozco muy bien las relaciones que plantea la cava la hermética o la Golden Dawn. El ejercicio de saber relacionar de más de una forma las letras dobles a la sefirot y a los planetas diría que es un excelente ejercicio para la mente. Nos permite ampliar la perspectiva y ver que es posible relacionar los conceptos de más de una forma. Además, si a alguno le interesa aprender el tarot, la baraja Rider-White, debe aprender este sistema, a diferencia del de aquí que está más en relación al antiguo tarot de Marsella. Entonces, mi consejo es tratar de aprenderlo de las dos formas, y si pueden aprender alguna de las otras que plantea el sefirot, será mejor aún. Saturno y el plomo están en relación a la sefirah Binah. Sin embargo, aquí en el gráfico vemos que Saturno está a la altura de Dat. Esto simplemente se hace para que el gráfico calce, pero Saturno se suele ubicar aquí. Las otras seis sefirot, que son Geset, Geburat y Feret, Netzach, Ot y Yesot, estarían en directa relación, tal como lo vemos aquí en el gráfico, con Júpiter, Marte, el Sol, Venus, Mercurio y la Luna, junto a sus metales correspondientes. Cuando hablamos de planetas y de metales, estamos hablando en esencia de materia. Quiere decir que estos son conceptos que están en relación al mundo de Asia, es decir, al universo material. Y el nombre de cada planeta, como recién vimos, está en relación a un día de la semana, es decir, que están en relación al tiempo. Y el universo, o el plano de existencia, que está en relación a la cuarta dimensión, que es el tiempo, es el mundo de Yetzirah. Y el plano de existencia, que está más allá del tiempo, es el mundo de Atsilut. Atsilut está en relación a una quinta dimensión. Los universos, o los Solamot, así como los niveles del alma, no existen aislados unos de otros, sino que están interconectados a través de la sefirot, Keter, Tiferet y Malhut, como estamos viendo aquí. Los podemos ver así, o de esta forma, entrelazados unos con otros. Es decir, que el universo de Yetzirah es el universo que permite la conexión entre el mundo de Asia, que está en relación al cuerpo físico, y el mundo de Bria, que está en relación a la Neshama, es decir, al intelecto. Y el mundo de Bria, que está en relación a la Neshama o al intelecto, es el que permite la conexión entre el Ruach, que es el cuerpo emocional, y el cuerpo mental abstracto. Que es la intuición, o el nivel de alma que conocemos como Haya, que está en relación al mundo de Atsilut. El mundo de Atsilut, como dije, es un mundo pentadimensional, y el mundo de Yetzirah es un mundo tetradimensional, es decir, de cuatro dimensiones, o temporal. Es decir, que la Neshama, o el intelecto, o el mundo de Bria, es el que conecta el tiempo con el no tiempo. Cuando hablo del no tiempo, estoy hablando de lo que existió antes del tiempo, que es Atsilut. En la Cábala se habla de una línea que se conoce como Parsá, que se traduce como partición. Esta línea que vemos aquí es la línea que divide el tiempo del no tiempo. Entonces, la Sefirah, que está en relación al mundo de Bria, y a la Neshama, que es el intelecto, es Binah. Binah se traduce como inteligencia. Entonces, la Binah, o el intelecto, existe entre el tiempo y el no tiempo, o entre una cuarta y una quinta dimensión. En los videos anteriores vimos que la Binah estaba también en relación a la Sal y a la letra Shin. ¿Qué parte de Binah está en relación a la letra Shin? La parte que está en conexión con el mundo de Atsilut. La parte que está en conexión con el mundo de Yetzirah ya está en relación con las siete letras dobles. En específico, con la letra Bet. Podemos decir que la Aleph, la Mem y la Shin existen antes del tiempo, antes de la creación. La letra Bet es la que está en relación a Saturno y a Binah. Saturno no es solo el nombre de un planeta, sino es el nombre que le pusieron los romanos al dios griego Kronos. Kronos se traduce como tiempo. Estamos hablando entonces de un dios, una entidad o una inteligencia que personifica el espacio-tiempo. Saturno y Binah están en relación al plomo, que es el metal menos noble o más básico de estos siete. Y también se relaciona, como dije, al día sábado, es decir, al Shabbat. La letra Gimel la podemos asociar a Júpiter. Júpiter es el nombre que le pusieron los romanos al dios griego Zeus, que es el dios del trueno, dios del rayo, es decir, de la energía eléctrica. Esta se relaciona a una sefira que es Geset, que se traduce como misericordia. Y esta esfera tiene que ver con la manera en cómo nos relacionamos, no solo con el perdón, sino también con el dar, con el compartir. Luego la letra Dalet está en relación a Marte o al dios griego Ares, que es el dios de la guerra, de los conflictos. Esta está en relación a la sefira Geburá, que se traduce como rigor o severidad. Esta esfera está en relación a nuestra capacidad de poner límites, a saber decir que no, por ejemplo. Pero también se asocia a otros aspectos como la vitalidad, la energía vital. Luego la letra Kaf está en relación al sol o al dios griego Apolo, que es el dios de la belleza. Y a la sefira Tiferet, que se traduce también como belleza. Esta esfera está en relación a la forma en cómo nos relacionamos con nosotros mismos, es decir, con el yo, con el ego, con el autoestima. También se relaciona con los conceptos de equilibrio, armonía, perfección. Esta esfera es la sefira que encontramos en el medio de todo el árbol de la vida. Tiferet y el sol están en relación al oro, que es considerado el metal más noble o más precioso de todos. La letra P se asocia a Venus, que es el nombre que en Roma le dieron a la diosa griega Afrodita, que es la diosa del amor. Y esta se asocia a la sefira Netzach, que se traduce como victoria. Esta esfera tiene que ver con la forma en cómo nos relacionamos, no solo con el amor, sino también con la suerte, con el éxito, nuestras metas personales. Luego la letra Res se asocia a Mercurio o al dios griego Hermes. Esta está en relación a la sefira Ot, que se traduce como esplendor. Y esta esfera tiene que ver con la comunicación, con la palabra o con la coherencia entre lo que pensamos y lo que decimos. Finalmente la letra Taf está en relación a la luna o a la diosa griega Artemisa, que es la hermana gemela de Apolo, el dios sol. Artemisa está en relación a la sefira Yesot o fundamento. Esta esfera está en relación a la energía sexual, que es también la energía creativa. También se relaciona a la capacidad de socializar, es decir, a la forma en cómo nos relacionamos con el resto. Los siete planetas, o dicho de forma más precisa, estos siete dioses o siete inteligencias rigen sobre los doce signos zodiacales. Cada una de estas inteligencias posee un aspecto masculino y un aspecto femenino. La excepción se da con los signos Leo y Cáncer, que están regidos por el sol y la luna, que en Grecia están relacionados con los dioses Apolo y Artemisa, que son, como dije, dioses gemelos, por lo cual podemos ver a estos dos como las dos caras de un solo ser. Las doce letras simples del alfabeto obreo están en relación a los doce signos zodiacales. Entonces, de igual forma que los siete planetas rigen sobre los doce signos, las siete letras dobles rigen sobre las doce letras simples. Los doce signos zodiacales representan distintos aspectos de la personalidad, es decir, del ego. El universo astral o el universo emocional es el universo de Yetzirá. Podemos hablar de una relación directa entre los doce signos zodiacales y las doce letras simples con el universo de Yetzirá, porque es aquí donde uno le va dando forma al ego, a la personalidad, ¿no? A nuestro cuerpo emocional, que es el Ruaj. Los signos se entienden desde un punto de vista astrológico y las constelaciones o los grupos de estrellas se entienden desde un punto de vista astronómico. Es decir, que cuando hablamos de constelaciones estamos hablando de cúmulos de estrellas en el mundo material, en el mundo de Asia. Y cuando hablamos de signos estamos hablando de formas del ego. Sin embargo, los símbolos los podemos utilizar tanto para hablar de constelaciones como de signos zodiacales. De igual forma, cuando utilizamos los símbolos que representan a estos siete dioses o siete inteligencias, se usan también a la vez para hablar de siete planetas o de siete metales. Como vimos hace unos días, el alfabeto hebreo se compone de 22 letras. Tres letras madres, siete letras dobles y doce letras simples. Las doce letras simples, como dije, se asocian a los doce signos zodiacales, las siete dobles a los siete planetas y las tres madres a los tres principios de la naturaleza. Si vemos con atención, el único símbolo que se repite aquí es el del mercurio. Sin embargo, el que está en relación a la letra Aleph se refiere en realidad a letra al espíritu o a la quinta esencia. En cambio, el que está en relación a la letra Resh se refiere al mercurio como astro, como planeta, como dios o inteligencia o como metal. Uno está en relación a la sefira Keter y el otro está en relación a la sefira Ot. Entonces, así como los planetas rigen sobre los signos, las tres letras madres rigen sobre todas las demás. Y la más importante de todas, evidentemente, sería la letra Aleph, porque esta representa la conciencia de unidad o la unidad divina. Por eso también se dice que el Aleph alimenta con su energía a todas las letras. Este símbolo que vemos aquí es el símbolo del éter como elemento y este es el símbolo del éter o del espíritu como principio de la naturaleza, que es también, como dije, el símbolo del mercurio. Y este símbolo que vemos aquí es el símbolo de la tierra como planeta o como inteligencia. Está en relación a la diosa griega Gaia, que significa tierra literalmente. Y este es el símbolo de la tierra como elemento. Esta imagen que estamos viendo aquí representa también todo el árbol de la vida. Los círculos representan los olamot. Podemos decir, por ejemplo, que las tres letras madres están en relación a las tres sefirot superiores, Keterhojma y Binaz, es decir, al mundo de Atzilut. Que las siete letras dobles están en relación al mundo de Briah, es decir, a las sefirot Geset, Geburait y Feret. Las doce letras simples las podemos asociar al mundo de Yetzirah y a las tres sefirot siguientes que son Netzach, Ot y Yesot. Y finalmente, Malhut se asocia al mundo de Asia, es decir, al mundo físico. La Aleph estaría en relación al mundo espiritual, al mundo de Adán Kadmón, que existe en la esencia del infinito, del Einzof. También lo podemos entender de esta manera. Keterhojma y Binah, es decir, Adán Kadmón, Atzilut y Briah, que estaría en relación a los partzufim Atik, Abá e Ima. Luego, toda esta sección que estaría en relación a las seis siguientes sefirot, que serían Geset, Geburait y Feret, Netzach, Ot y Yesot. Estarían en relación al mundo de Yetzirah o al partzufim Seirampin. Y finalmente, Malhut, que estaría en relación al partzufim Nukbah y a las sefirah Malhut, es decir, al mundo de Asia. O también podemos decir Keter o Adán Kadmón, Jojma o Atzilut, Binah o Briah, Tiferet o Seirampin, en relación al mundo de Yetzirah, es decir, al tiempo, y Malhut o Asia. Todas estas formas de entender o de analizar el árbol de la vida son todas válidas. Parsah o la línea que divide el tiempo o la cuarta dimensión de una quinta dimensión estaría ubicada aquí. El pensamiento cuántico está en relación a una quinta dimensión. El pensamiento cuántico es el pensamiento abstracto, intuitivo. Por eso se dice que las tres letras madres representan un misterio que no puede ser penetrado por la lógica. Mientras que el tiempo o el pensamiento lineal, el pensamiento concreto, ya está en relación a las siete letras dobles. Las doce letras simples también se asocian al tiempo porque estas también están en relación a los doce meses del calendario hebreo o a los doce signos zodiacales. Pero ya tienen que ver más con las formas del ego, es decir, con la personalidad. Se acercan a la materia. Están más en relación al mundo de Yetzirah, es decir, al mundo de la formación. Y al nivel de alma que conocemos como Ruach, nuestro cuerpo astral o emocional. De hecho, algunos autores dicen que el cuerpo astral tiene exactamente ya la misma forma y el mismo tamaño que el cuerpo físico. Al mundo astral, por ejemplo, en el budismo o en el hinduismo, se dice mundo de materia fina. Es decir, que es material, pero no al mismo nivel que en la tercera dimensión, que es nuestro plano. Se asocia más bien al mundo de los sueños. Es decir, que cada vez que dormimos y soñamos con alguien, es como si estuviéramos hablando con el cuerpo astral de esa persona, su Ruach. Vriah y Atsilut ya son planos que van más allá de las formas, van más allá de la materia. Son mundos inmateriales o mundos mentales, ¿no? De pensamientos o de ideas. Y Adán Katmón va incluso más allá de la mente o de las formas. Es un plano espiritual o divino. ¿De qué se habla en cada universo, además de las cosas que ya hemos comentado? En Adán Katmón se habla de diez orot o de diez luces que existieron antes que las diez efirot. Se les dice también vibraciones infinitas y energías infinitas. Galgaltá, Ab 72 y Zag 63 se consideran vibraciones infinitas. Y Mag 45, que está en relación a estas seis luces, junto a Aban 52, se les dice energías infinitas. Recién en el mundo de Atsilut podemos hablar específicamente del árbol de la vida y de diez efirot. Recién aquí se habla de edad y de los 22 senderos, que son las 22 letras que conectan las diez efirot. Al mundo de Atsilut se les dice también el mundo de los arquetipos. Un arquetipo es un modelo original que sirve como referencia para luego ser copiado o replicado. Las diez efirot se suelen definir como diez aspectos o diez cualidades divinas, que luego se replicarían una y otra vez en la creación. Al mundo de Atsilut se le dice también el cielo o el Edén. Si Adán originalmente fue creado en el mundo de Atsilut, quiere decir que él podía comer del árbol de la vida. Entonces, si bien en un lenguaje común se suele hablar de diez efirot que existen en cada universo, que es correcto, es importante también entender que los términos sefirot y árbol de la vida pertenecen específicamente al mundo de Atsilut. Los nombres de dios como Adonai, Elohim, el tetragrama, entre otros, también se suelen asociar al mundo de Atsilut. Y se refieren, al igual que la sefirot, a distintos aspectos o distintas formas en las que se manifiesta lo divino. El mundo de Bria no solo se asocia a inteligencias o a los dioses greco-romanos, sino también a los arcángeles de la tradición judio-cristiana. Los arcángeles se definen también como entidades inteligentes, no corpóreas, y cada uno de ellos tiene una relación directa con un dios greco-romano, como estamos viendo aquí. Saturno, por ejemplo, se asocia al arcángel Tzavkiel. Zeus o Júpiter se asocia al arcángel Tzavkiel. Marte o Ares se asocia al arcángel Samael. El Sol o el dios Apolo se asocia al arcángel Rafael. Afrodita o Venus se asocia al arcángel Janiel. Hermes o Mercurio se asocia al arcángel Mijael. Y la luna se asocia a la diosa Artemisa y al arcángel Gabriel. Estos siete son los que están en relación a las siete letras dobles, los siete planetas, los siete metales, los siete días de la semana. O los que están en relación al tiempo. Los diosas que existieron antes que el tiempo fueron Urano y Gaia, que son el cielo y la tierra. Que están en relación a los arcángeles Raciel y Sandalfón. Se dice que de la unión de Urano y Gaia nace el tiempo. Y todos los demás serían hijos del tiempo. Se dice que Urano o el cielo surge de Gaia o de la tierra. Es decir que en un principio el cielo y la tierra eran una sola masa indiferenciada. Y esta masa sin forma habría surgido del caos. En el platonismo y el gnosticismo se dice que lo primero que existió era el caos. Pero que también estaba el Demiurgo o Yaldabaoth, que es el hijo del caos. Una entidad creadora o impulsadora del universo. Se puede asociar al arcángel supremo de la creación que es Metatron. También se le dice el Yud-Hei-Baf-Hei Menor. Tanto el Demiurgo como Metatron se vinculan al dios bíblico. Al dios que se le revela al hombre en todo el texto bíblico. Sería el dios de características antropomórficas que se describe en las visiones de Ezequiel. Sería el mismo dios que se le revela a Moisés, a Abram, a todos los profetas. Metatron y Sandalfón se consideran los dos arcángeles más importantes de la tradición judio-cristiana. Metatron se vincula a Enoch y Sandalfón a Elías. Que son también los únicos dos personajes bíblicos del Antiguo Testamento que no mueren, que ascienden en cuerpo y alma. A los cielos. Yetzirá o el universo de las formas, el universo emocional temporal, se asocia a ángeles o a jerarquías angelicales. Serafines, querubines, potestades, entre otros. Es distinto o se hace distinción entre ángeles y arcángeles. El prefijo arc significa que lidera o que gobierna. Cada arcángel o cada mensajero gobierna sobre una jerarquía angelical. Zadkiel lidera sobre las dominaciones, por ejemplo. Samael se dice que lidera sobre las potestades. Rafael sobre las virtudes y así. Con respecto a los términos de las jerarquías o coros angelicales, se habla tanto de una angeología judía como de una angeología cristiana. Las que he puesto en mayúsculas son términos que responden a la angeología cristiana y las que van en minúsculas y entre paréntesis son las que están en relación a la angeología judía. La imagen igual la voy a estar dejando en la descripción. Recién en el mundo de Asia podemos hablar de todo lo que está en relación a la materia. Planetas, metales, partes del cuerpo. De hecho, la alquimia práctica con fines medicinales, que se conoce como espagiria, utiliza también los mismos principios de los que hemos estado hablando. Paracelso, que es considerado el padre de la espagiria y uno de los alquimistas más importantes de la historia, experimentaba en laboratorio, por supuesto, con mercurio, azufre y sal vulgar. Es decir, que los símbolos alquímicos, como las 10 sefirot, nos sirven para hablar a la vez de conceptos que están vinculados a la materia, a las emociones, al intelecto, a la intuición y al espíritu. Porque todo en el universo aparece como un fractal del árbol de la vida. Incluso el cuerpo humano se puede ver como un fractal del árbol de la vida. Un fractal es una porción de un todo que mantiene sus mismas características. Con respecto a las 7 letras dobles, a los 7 metales y a los 7 planetas, en el Sefer Yetzirah se habla también de las 7 puertas del alma. Se refiere a los 7 agujeros que tenemos en la cabeza. Los dos ojos, los dos oídos, los dos orificios de la nariz y la boca. Saturno y Júpiter se corresponden con los ojos derecho e izquierdo, respectivamente. Marte y el Sol están en relación al oído derecho y oído izquierdo. Venus y Mercurio se asocian a los dos orificios de la nariz, derecho e izquierdo. Y la Luna se corresponde o se asocia con la boca. Los 7 planetas y las 7 letras dobles se pueden asociar también a todo lo que está en relación al número 7. Por ejemplo, se hablan de 7 cielos, de 7 tierras, de los 7 colores del espectro visible, de las 7 notas musicales que dan nombre a los 12 sonidos de una escala cromática, etc. En el Sefer Yetzirah también aparecen estos símbolos que ven aquí, que se conocen como los 7 sellos de los arcángeles planetarios, que son los 7 que están en relación a las 7 letras dobles y a los 7 planetas, que son Safquiel, Sadquiel, Samael, Rafael, Janiel, Mijael y Gabriel. Estos se suelen utilizar muchas veces de forma individual o en conjunto para la fabricación de amuletos o talismanes. Por ejemplo, Rafael y el Sol se vinculan a la sanación, a la salud, Safquiel y Júpiter se vinculan a la abundancia, Janiel y Venus se asocian al éxito, entre otras cosas, y así cada uno tiene distintas cualidades. Eso es todo lo que tenía preparado para hoy. Como siempre, todas las imágenes que he hecho las van a poder encontrar a libre descarga en la descripción, junto con fuentes y varios libros en PDF. Si alguno desea colaborar económicamente con este canal para que yo pueda seguir generando este tipo de contenido de forma libre, lo puede hacer a través del botón Gracias de YouTube o a través de PayPal. Los datos los estoy dejando en la descripción. La parte 4 va a tratar sobre las etapas de la gran obra, Nigredo, Albedo, Citrinitas y Rubedo, así que si les gusta o si les interesa este tipo de contenido, los invito a suscribirse, a dejar un comentario. Mi nombre es Doma, un saludo para todos.